¿Qué están haciendo aquí? Estamos platicando y todo. Ya cállene para su casa y ya nos vamos para la casa. Habitantes de cuatro colonias de Torreón y Gómez Palacio, las cuales están divididas por el lecho seco del río Nazas, han compartido por décadas una forma muy arriesgada de cruzar de un estado a otro. Se le conoce como el Puente Negro, aunque su tono es naranja, une a la colonia Vistermosa de Torreón con el consuelo de Gómez Palacio. Para llegar de un lado a otro, la opción número uno es cruzar por encima de los durmientes, pero el paso constante de los ferrocarriles obliga a personas como José López a tomar alternativas extremas. Colocarse bajo los durmientes a menos de un metro de distancia del paso del ferrocarril, es un arte que los vecinos han dominado e incluso heredado por generaciones ante la falta de un paso adecuado para no utilizar este puente. Para José López, todo inició como un juego, después se convirtió en una manera de supervivencia. Al igual que José, Carolina Ponce, una mujer de 40 años de edad, utiliza esta misma opción, la cual asegura es la mejor, pero no descarta que es aún un peligro. La verdad no nos da miedo porque ya estamos acostumbradas, pues realmente siempre ha sido desde nuestros padres hasta ahora. Estar debajo del ferrocarril, que pasa menos de un metro de tu cabeza, es una sensación de pura adrenalina, como la describe el mismo José. Se siente la adrenalina 100%, ¿verdad? Y cómo vibra todo. Es impresionante estar aquí arriba. Debajo de la bestia, el acero y concreto vibran sin cesar, mientras que el viento caliente del rosa de las ruedas con los rieles se percibe en el rostro, además del ensordecedor ruido de los frenos. Tras 10 minutos, la espera terminó, y llegó el momento de seguir nuestro camino. Telediario